¿Y cómo te fue el día? ¿Muy bien? Voy a sentarme con nosotros. ¿Cómo está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy probando, pero sabemos que se han muerto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a filmarnos ahí, hija bonita. Señorita, la más bonita. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué pasa? No, no, no. Qué hermosa vista.